El más bravo, la joya del barrio, junto a mi pana, el Chrysler Oye bebé, sabes que será my love forever, tú lo sabes, pero, debo decirte Amor, lamento tu preocupación, es que soy adicto a la acción Aunque siempre serás my love, my love, my love Hoy amor, te contaré mi verdad, es que adoro mi libertad y más, amo la calle Me levanto y doy las gracias a Dios por un nuevo día, por la salud, también gracias por la alegría Le agradezco por enviarme una luz que me guía y porque me tienes paciencia todavía Sé que te hace mal, sé que hago lo que no debo, te juro no es fácil dejar la vida que llevo Es el barrio, la calle que me vio crecer, allí donde aprendí la clave para no caer Y lo siento, pero la calle a mi me llama, sabes que es cierto, la calle a mi me llama Sé que te preocupas, por eso me reclamas, así fue desde los 10 y mi madre ya se angustiaba La experiencia en el ghetto, se lleva en la sangre, no aguante frío, tampoco aguante hambre Sea elegante, o sea gangster, pero como sea papi, échale pa' enante Amor, lamento tu preocupación, es que soy adicto a la acción Aunque siempre serás my love, my love, my love Hoy amor, te contaré mi verdad, es que adoro mi libertad Sé que te cuesta creer en lo que digo, dice que soy duro, que yo soy muy frío Es que mi mente siempre anda pensando en líos, porque yo ando red incluso cuando estoy contigo Traiciones de los que llame amigos, traiciones la calle está de testigo Por eso ya no puedo confiar y digo, que yo siempre ando full pa' lo enemigo Es difícil de entender, lo sé, la calle te da y te puede dejar caer El mañana no nos pertenece, les pido la bendición, que oren y que recen Yo ya me voy, dame un beso, nos veremos, debo seguir luchando por lo que queremos Oye, yo seguiré luchando, ni un paso pa' atrás Amor, lamento tu preocupación, es que soy adicto a la acción Aunque siempre serás my love, my love, my love Hoy amor, te contaré mi verdad, es que adoro mi libertad Y más, amor, la calle Amor, lamento tu preocupación, es que soy adicto a la acción Aunque siempre serás my love, my love, my love Hoy amor, te contaré mi verdad, es que adoro mi libertad Y más, amor, la calle Esto es, el más bravo Kaiser La joya del barrio 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 La joya del barrio